Atención porque el gobierno y los dirigentes de la Central Obrera Boliviana anoche llegaron a un acuerdo. Después del anuncio que hiciera el gobierno de tener la posibilidad de aumentar en un 0,67% el salario mínimo nacional, finalmente anoche después de toda la reunión que tuvieron en el día, se ha ofrecido un incremento al salario mínimo nacional del 2%. El sueldo básico no sufrirá modificación, solamente el salario mínimo nacional. Se ha completizado este porcentaje del 2% al salario mínimo nacional. En el momento se han tocado algunos proyectos que están ya en tratamiento dentro de la propia salaria. Algunos proyectos de ley se van acompañando a este porcentaje del salario. Hay una propuesta también ya que ustedes conocen públicamente en la Asamblea Legislativa. La ley de conquistas sociales y derechos adquiridos. Y el bien es que se ha concretizado otro proyecto de ley, la ley de reincorporación de todos los trabajadores despedidos en lo que hicimos pasado. Y después de ese anuncio que se dio a conocer anoche, hoy el ministro de Economía ha ratificado este acuerdo. Vamos a ver por favor el 2%, sí. 2% de incremento al salario mínimo nacional como se acordó en la reunión con la central obrera boliviana y que en conferencia de prensa se lo dio a conocer anoche. Rectificar el acuerdo nacional que se ha llegado con la central obrera boliviana en acordar de manera responsable un incremento del 2% únicamente al salario mínimo nacional. De manera tal que en coincidencia y congruencia con nuestra política salarial aplicada a los 14 años no se está afectando al salario relacionado con el haber básico. que en toda proporción es la mayoría de la masa salarial. Por lo tanto también nos estaría haciendo una afectación sustancial a las planillas de las entidades privadas. ¿Qué respuesta se les va a dar a los empresarios privados, a los industriales también, quienes han dicho que por cada punto porcentual se perderían 10.000 empleos en nuestro país? Bueno, habría que preguntarles a los empresarios también cuánto de su planilla salaria la gente gana 2.122 y ahora 2.164. Si eso es así, es una gran proporción que dudo que sea así. No, es un argumento que cae por su propio peso. El empresariado privado también tiene su parecer respecto a la situación del incremento salarial. Ya lo venía arrastrando tiempo atrás y hoy en nuestros estudios lo han reafirmado. Veamos. La verdad es que en una circunstancia tan difícil como la que estamos atravesando por la pandemia, todos debemos poner el hombro para tratar de reactivar. Aquí el problema está en lograr la reactivación de la economía. No se trata de lograr un premio, digamos, porque es primero de mayo. Se trata de que el gobierno, los empresarios y los trabajadores, todos juntos, porque estamos como en una especie de guerra, por decirlo de alguna manera, es una guerra contra la pandemia. Bueno, como usted sabe, los empresarios hemos solicitado muchas veces, entrevistados con el Supremo Gobierno. Nosotros hemos mandado por las vías pertinentes las solicitudes de reuniones. Hemos indicado que de acuerdo a los tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, o ITE, las reuniones de discusión de salarios deberían ser tripartitas. Esto quiere decir empresarios, trabajadores y gobierno. Pero usted sabe que desde hace bastante tiempo estas reuniones no se han producido, por lo tanto, los empresarios no hemos participado de estas decisiones. Es evidente, porque en un principio se dijo que podrían incluso participar los empresarios. Pero vamos viendo ya esta información resumida, por favor. Y recordar que el salario mínimo actual es de 2.122 bolivianos. Con el incremento, el incremento del 2%, que han acordado ayer entre la COP y el gobierno, este salario mínimo va a ascender a 2.164 bolivianos. El salario mínimo será de 2.164 bolivianos. Esto es para que usted tenga en cuenta y sepa, vaya sumando, son 2.122 más 42 bolivianos del incremento del 2%, 2.164. El salario mínimo será de 2.164 bolivianos.